Pese a que muchas veces ha estado en el ojo de la tormenta, por su cuestionado trato hacia la madre de su hija y su desempeño como responsable padre, Sebastián Izarzaburu siempre encuentra la manera de sacarle la vuelta a los problemas y se relaja junto a sus amigos guerreros. Esta vez fue él quien tomó la fotografía de Hugo García y su novia durmiendo en la boda del año. Lo que pasa es que ya era tarde y él duerme a las 10 de la noche porque es Baby Hugo, ¿no? Entonces él duerme a las 10 de la noche y ya estaba con las horas, había pasado su siesta y su mamá lo llamó y le dijo, Hugo, ¿estás durmiendo? ¿Sí es la fiesta? Sí, mami. Anda duerme aunque sea. Entonces se puso a dormir. Me quedé dormido porque tomé. No, 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 nadie tomó, eso sí estábamos manejando, o sea que no tomamos. En realidad, ya era la hora de estar ahí acarameladitos. ¿Por qué no se quedaron ahí dormidos? No, nos hemos quedado 10 minutos y eso, ¿ah? Hugo nos dio las verdaderas razones por las que no pudo permanecer con la misma energía toda la noche de celebración. Yo venía de trabajar el viernes en Arequipa, en un evento, y me vine ya de boleto. Y me fui a cambiar nomás, a arreglar, para estar como un quen, como un mienquito de torta como se debe. Y ya, ya a las 3 de la mañana, estaba cansado ya. En verdad, solo voy a decir que las... Escucha, 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 escucha. Cuéntanos, las mises Panamá están muy bonitas, ¿no? Ya quisiera, ya. Solo voy a decir que las... ¡Aaah! Pero Hugo no se quedó callado ante la burla de su compañerito, y es que destacó que el hombre roca estaba más que entusiasmado con las mises de Panamá, que llegaron para acompañar a su amiga Natali Bertis. Sebastián se esmeraba por impedir que Hugo hable más de la cuenta. Lo que pasa es que... Es que... Es que Hugo se quería ir y yo no me quería ir, entonces le dije, duerme un rato y me espera. Y quedó... ¡Gracias!